¡Suscríbete al canal! El programa Black and White, que lo llevó a realizar exitosos shows, hasta que un reality puso en riesgo su vida. Esta es su tercera entrega. La obesidad me hizo desarrollar muchísimas habilidades. Es el saber que no era un galán, que mi carisma podía hacer varias cosas, sabía que me iba a dedicar al entretenimiento. Omar ya estaba en la facultad de contaduría, yo estaba en el colegio de bachilleros. Y Omar tenía la inquietud de ya venirse a la Ciudad de México. Pues yo te acompaño. Cuando estamos a punto de entrar, yo le digo, Omar, aquí te espero. Seamos realistas. Yo, gordito, prietito, no le vas a competir a estos chamacos. Y la televisión, los estereotipos son gente bonita. Y él me dijo, no señor, vamos a entrar. De los mil aspirantes pasamos 10, de los 10 eliminaban 5. Pues tuve la fortuna de ganarlo. Entonces, de no haber querido entrar al casting, me convertí en el BJ de MTV. 12 meses trabajando con MTV, una experiencia inolvidable, un aprendizaje inolvidable. Miami, grandes entrevistas con Bling 182, con, bueno, Fred Doerth. Cuando hicimos este trío sensacional en Black and White, en Telehit, creo que fuimos de las personas que marcaron historia en la televisión irreverente. Viene un boom a nivel Centroamérica, a nivel México. Era un programa familiar 100%. Nos presentamos en Las Vegas, en Costa Rica. Hacíamos fechas privadas. Benditos a Dios fue un boom tan espectacular. Para nosotros fue algo que jamás pensamos que iba a pasar. En la televisión siempre va a hacer falta un negrito, un gigantón, un enanito y un gordo. Siempre van a ser elementos que la televisión va a utilizar como gags, como apoyos. Yo utilicé la obesidad para consolidarme, para que fuera mi fortaleza. Por lo tanto, pues yo fui el gordito gracioso. Utilicé esa agilidad con el clásico zapito, el aventarme el gusanito, el hacer split, el tocarme la punta del pie en la frente. O sea, era así que, ¡ay, el gordito hace eso! Cuando estuve en Big Brother hicimos una prueba, las cuales nos cuelgan en unos arneses. Cuando nos bajamos, me enderezo, sentí un taladro que entraba totalmente en mi espalda baja. Mi nervio ciático había sido mordido por dos vértebras. Me aventé yo creo que como unos siete, ocho años. Y era tanto mi dolor que yo lleva a que me infiltraran directamente a la médula. Me metían anestesia directamente. Cada vez tenía que ser un poquito más la dosis. Ya estaba dormido, me despertaban los dolores. Ya era algo insoportable. Y ahí yo ya tenía a Gael, a mi primer hijo. Ahí fue cuando me di cuenta de que dije, este chamaco va a crecer. Y va a querer jugar fútbol, béisbol, va a querer andar en bicicleta. Y yo a mis 27 años ya soy un marcado por la obesidad, un discapacitado por la obesidad. Dije, es momento de tomar decisiones drásticas. Sabía que lo mío tenía que ser radical. Te dejamos el estómago del tamaño de un recién nacido. Mi desayuno era un té de manzanilla. Mi comida fuerte. Una calabaza hervida el primer mes bajo 32 kilos. Ya el segundo mes son 22. Me fui hasta 69 kilos. Estamos hablando de haber perdido más de 110 kilos. ¿Qué he aprendido hasta esta batalla? Que los caminos difíciles te llevan a destinos hermosos. Porque a pesar de todo lo que le ha pasado, me da tanto gusto verlo tan contento y que le vaya tan bien ahora. Y sin embargo, no fue fácil. Hay que tener también mucho cuidado con la gente que hace este tipo de esfuerzos y aplaudirlo siempre porque es admirable. Cuando él baja de peso, mucha gente le decía, ya perdiste la gracia. Es que de gordito eras más chistoso. Entonces ya no te podemos dar trabajo porque ya no eres el gordito. Igual a Rubén Cerda le pasa cuando lo contratan de Santa Claus que ahora le tienen que poner una botarga, etc. Entonces la verdad es que son gente muy, muy talentosa. Rafa está en su mejor momento y seguiremos disfrutando de sus batallas aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!